Ok, pero esto sucede cuando uno se sabe bien la canción. ¿Quién nos tocó a ver espía? Entonces, ¿cómo surgen estas ideas? Tenemos que escuchar muchas cosas. Si solo escuchamos mariachi, ¿qué es lo que quiere que se le va a enviar a la mente? Entonces, cosas así. O sea, lo que yo quiero hacer es entender que ustedes no se tienen que limitar. No les estoy diciendo, muchachos, váyanse al mundo y copien toda la música mundana que ustedes puedan. No, en el gospel es amplio lo que ustedes pueden escuchar. Donnie McClurkin, Israel Hofton, Fred Hammond. Wow, hay un increíble repertorio de música gospel. Entonces, esto lo que hace es a uno le abre la cabeza este tipo de cosas. Igual en la armonía, en las canciones de adoración, no digamos. Son cosas que se usan. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de adoración. Normal, como lo tocaba cuando subía la hermana Chonita. Ahora, y lo podemos modificar así. One, two, three, sol. Hacemos sol. One, two, ten. El fin. Hacemos sol. One, two, ten. Hallowin ¡Suscríbete! 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 Ahí lo podemos hacer para una segunda ¡Gracias! ¡Gracias! Podemos hacer varios finales Podemos hacer Congrandecer Congrandecer A mi mayor Congrandecer Podemos hacer ese Congrande Congrandecer 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 No, ahí la regué, ahí la regué Entonces sería, parece que refresquen mi mente Congrandecer, agrandecer Congrandecer, agrandecer Oh, oh, oh Es así como tiene que surgir la idea de componer, de arreglar Si hagamos esto, hagamos lo otro Bien, con estos muchachos no hemos ensayado Yo les dije, muchachos, acompáñenme a la clínica Y más o menos ellos le atinan el rollo Y ensamblamos muy bien por lo que ellos han escuchado Son cosas de que, por ejemplo Milton, escuchas gospel, ¿verdad? Escucha, igual Jonathan Entonces hay cosas, por ejemplo, hay reglas en el gospel Por ejemplo, eso es muy, muy popular en el gospel Séptimo Entonces uno dice, esto lo podemos usar para, lo podemos usar Igual, igual En el caso de tu fidelidad One, two, three Tocamos un poco Porque nosotros tenemos que sentir lo que estamos tocando ¿Verdad? Si vamos a tocar lo de la fidelidad Tenemos que sentir la fidelidad de Dios ¿Verdad? Por eso, por ejemplo Díganme una canción que hable de alegría La alegría Ahí está Es un ejemplo No puede ser La alegría Del Señor Para siempre Usted no está transmitiendo nada ¿Verdad? Son cosas que nosotros lo tenemos que transmitir ¿Verdad? Bien De mí Muchos se burlaron Cuando estaba con pequeño Me decían que Que a mí me dan ataques epilépticos en el piano ¿Verdad? Porque yo me muero Pero dije, no Esto no va a afectar mi corazón Porque uno no lo hace para la gente ¿Saben? Uno lo hace para el Señor Y si usted quiere hacer gestos Los puede hacer ¿Verdad? Además, cuando usted hace gestos Y usted siente lo que está tocando Hasta mejor le sale ¿Verdad? Eso sí, no se vayan a reír Porque algunos Sí se salen de Huacal De idea en Guatemala ¿Verdad? Pero no, eso es parte de Parte de feeling Ok, señor amigo Tu fidelidad Un Dos Tres Estoy usando los mismos acordes Los mismos archivos ¿Verdad? Tu fidelidad Oh, aquí vamos a cambiar Fa Fa Y fa F Eres como tú Ahora otra vez Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad ¿Vamos? ¿Vamos, senido? ¿Vamos, senido? Lo puedo usar para la cantidad de coros que usted quiera Así Sí Vamos a ponderlo Grande Eso Y eso es el El asensor Altísimo, milagroso santo Sol No hay nadie como tú latimos Milagroso solo al lado Sol No hay nadie como tú latimos 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 Estoy haciendo un once El once es sol con latimos Arriba Juega con armonía Ahora bien Aparte de escuchar gospel me gusta escuchar boleros Hay un hermano en casa de Dios allá en Guatemala Con mi familia pues tuvimos la oportunidad de tocar con él Se llama Andrés García y sacó un disco que se llama El disco se llama Estoy convencido Canciones que escribió su papá cuando ellos estaban en la iglesia Cuando estaban bien pequeños Y él agarró todas estas canciones Y les hizo un bolero muy bonito Quiero que lo escuchen Ya quiero pasar a algo más importante que esto ¿Le está sirviendo? ¿Verdad que sí? Espero que le sirva mucho Ok Quiero que escuche esto Aquí canta una hermana que se llama Mónica Polanco Es una voz muy bonita en Guatemala Y el click ¿Listo? 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 12 12 12 12 13 14 15 15 14 15 15 16 16 16 15 Quiero escuchar tu voz, quiero sentir tu amor, es que tu salvo soy Yo estoy convencido, que sin ti me muero, que sin ti no vivo Que mi luna ha gustado, que sin ti me muero, que sin ti me muero Yo soy convencido, que sin ti me muero, que sin ti me muero Y mira la hermana Y mira la hermana